Ana María Aldón suplica por su hijo tras destaparse la estafa de su negocio, ¿le habéis dañado? Hace tan solo unos días, el programa de Así es la Vida, destapaba el resultado de una investigación sobre el negocio de ropa de la ex de José Ortega Cano, Ana María Aldón. La gaditana tiene una web de venta online de ropa, y la investigación no la dejaba bien parada. Según el programa, Ana María Aldón compraba la ropa al por mayor en polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada, que, luego lo reetiqueta y vende, aseguraban en Así es la Vida. Una práctica con la que vendería ropa por 30 euros, que a ella le habría costado solo 10 euros, artículos de no mucha calidad los vende un 200% más caros. Una información que ha hecho saltar a la diseñadora. La respuesta de la gaditana ha llegado desde el programa de Fiesta donde es colaboradora, y se ha mostrado muy enfada con el programa de la misma cadena. Estoy enfadada porque esta semana parece ser que la han tomado conmigo. Unos compañeros de otro programa. No me parece justo el trato que se dio. Ha comenzado diciendo la ex de Ortega Cano. Para justificarse Ana María ha explicado que como investigadores no tienen precio. A ellos se les olvida que las prendas hay que revisarlas, hay que mirar el patronaje, la calidad. Y para eso estoy preparada porque tengo una carrera, unas declaraciones que no niegan lo que decía el programa, sino que lo matizan. Muy enfadada la gaditana ha atacado a sus compañeros por quitarle el pan a su hijo con estas noticias, mi negocio lo llevo sola. Esos márgenes no son mis márgenes. No estáis diciendo la verdad. Yo estoy aplicando una fórmula de beneficio por debajo. No es justo lo que habéis hecho conmigo. No solo habéis dañado mi imagen. También la mano que está dando de comer a mi hijo. Esto no se hace. Asimismo, la diseñadora sí que ha admitido que compra ropa en ese centro. En Cobo Calleja compramos todos los comerciantes. No solo compro ropa fabricada en China, e insistía en su defensa. También tengo ropa fabricada y diseñada íntegramente en España. Entonces, ¿a qué estáis jugando? ¿Cuál es el escándalo? ¿Tener una tienda y salir dignamente adelante como puedo y como sé? Tengo todo el conocimiento y tengo todo el derecho a ganarme la vida dignamente. No soy una delincuente para que se me haga una investigación. Arran... ¡axajín! Facilíbete al canal de la protesta. ¡Gracias! ¡ walcotsi! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.